Hola, buen día mis queridos amigos, aventureros, aventureras. En este día yo voy a preparar una especie de pastel de carne molida, tiene muchos ingredientes. Vamos a usar tres tomates, una cebolla perla, unas dos cebollas rojas, un aceite de oliva. También voy a hacer una ensalada de pepinillo, entonces también voy a usar ahí tomate, un pimiento rojo, un pimiento verde. Es la principal de todas, la carne molida. Esta receta yo la vi en YouTube. Aquí está la papa. Tenemos el queso, aquí tenemos lo que es todo lo que es el condimento. La paprika, cúrcuma, la sal, el comino, el comino y el orégano. Pero yo voy a adicionar a eso, aumentarle lo que es el champiñón o los hongos, como se lo llame. Aquí en el Ecuador nosotros los llamamos, los tratamos, los conocemos como hongos o champiñones. También tengo aquí lo que es espinaca. De la misma forma vamos a hacerlo con el pimiento verde. Vamos a sacar igual todas las partes que están aquí, que tiene el pimiento que no se usa, lo que es el desecho. De aquí, estas, de estas, de aquí, de lo que es las pepitas, estas son las semillas del pimiento, esto se los puede sembrar. Es fácil sembrar y hacer que crezcan, ¿no? Un macetero, yo siempre tengo un macetero, entonces vamos a picarlo al verde, ¿sí? Finito, que no quede grueso. No sé, otras personas, por aquí en mi casa es finito, porque si no, no lo comen. Picado el pimiento verde, lo vamos a poner aquí en una filita y continuamos con el pimiento rojo. Con cuidado, eh, vayan a cortarse. Siempre para cortar tienen que poner el dedo así, sacándole esta parte, para que no se vaya a volar la uña. Entonces, ¿cómo se lo hace así? Siempre sacando el dedo hacia afuera, esta parte, ¿sí? Y así nos evitamos accidentes gravísimos. Yo, yo les cuento que yo ya tuve esa mala experiencia. Este rojo es más duro de picar, ¿no? Yo ya sé lo que es volarse las, las, el cortarse con el cuchillo. Yo me volé así, ta, casi toda la uña me la comí con el cuchillo. Y, y aprendí la lección, que hay que poner esta parte del, del dedo hacia afuera para evitar accidentes terribles, como el, el quererse bordar las uñas. Ya picado el pimiento rojo que hacemos, le ponemos aquí, si ven, en esta parte. Miren, el color que ya va tomando. Y ya, ahora vamos con la cebolla roja. Les cuento mis amigos, mis, eh, mis, eh, mis amigos. Mis aventureros, que en esta semana, el día domingo que pasó, fue un día cívico. Fue el día en que elegimos al nuevo presidente del Ecuador. Eh, que sea todo a la voluntad de Dios, pues, y aceptar. A los que no les gusta, toca aceptar. Y que el señor Guillermo Lazo no vaya a defraudar a las personas que confiaron en él. Entonces, el, el, que haya sido una decisión. Pero yo siempre digo que el, 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 ya la decisión ya estaba tomada. Dios ya la tomó. Dios ya sabía quién era. Pero como siempre hay que cumplir las cosas del, las leyes del mundo. Entonces, tocaba ir a votar. Pero todo fue a la voluntad de Dios. Y que esta, y que esta voluntad haya sido la, la que venga con bendición. Y que sea, y que Dios haya tenido mucha, mucha misericordia de nosotros los ecuatorianos. Que el señor Lazo sea una persona íntegra. De palabra, que todo lo que prometió, eh, pues, lo cumpla. Y pues, nos toca trabajar a todos, ¿no? A todos nos toca apoyarlo por, que el, el, el se está, se ha arriesgado a, a tomarlo. Ya un país que ha tenido muchos problemas. Y pues, solo queda respaldarlo y a, respetar, la, la, respetarlo. Y respetar la decisión y la voluntad que Dios ha puesto en nosotros. Eso es todo lo que les puedo yo comentar. Aquí estoy picando ya los tres, eh, los tres tomates. Ya vienen acá. Entonces, cada vez ya va a tomar, va a tomar más color. Sí. Y de aquí, sí, ya hacemos una sola mezcla. Y al horno se ha dicho. Tengo que, eh, el ajo, el ajo machucado, ustedes ya saben. Voy a partir un poquito más. Queda un poquito más, eh, para que no llegue pedazos grandes a las, a los platos de mis hijos. Ya. Y nos queda el, el querido, los champiñones. Sí. Vamos a picarle un poquito nomás. Porque ya vienen tan finitos picados. Pero sí hacerles unos pedazos más pequeños. Eso es todo. Listo. Vamos a poner dos cucharas de pasta de tomate. Sí. Ya. Hay que limpiarlo todo, no hay que desperdiciar nada. Vamos a poner todos los... Lo que le da sabor a la comida, ¿sí? Pues, amigos. Ahorita. Vamos a mezclar todito esto. Ah, vamos a ponerle el aceite, ¿no? Ya está esto, amigos. Miren. Miren. Mis aventureras. Miren nomás. Ya va al horno, está caliente. Tiene que estar 60 minutos o una hora. Y a unos, unos 210 a 180 grados para que se cocine bien todo. Antes de sacar ya les estaré mostrando cómo ponerlo ya al queso. Ya mis amigos aventureros o amigas aventureras. Ahorita vamos a hacer, como les dije, vamos a poner el queso. Sí. Vamos a esparcirlo. Vamos a poner queso en todo, en todo el agua. Vamos. Tocamos. Ponerlo todo de queso. Y de aquí queda, ¿qué? ¿Cuánto será? Unos 10 minutos más para que el queso se... Se diluya y se pegue al... 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 Al pastel. Y... Lo tenemos ahí. Unos... Unos 10 minutos antes de... De la hora. Y podemos hacer eso. Aquí ya está el... Aquí ya está el... Macho, mi celular, dentro del horno. Aquí estamos mis... Mis queridos amigos, mis aventureros, miren, miren. Ya les sacamos del horno. Entonces vamos a partir. Y... Vamos a partir así. Así. Lo voy a sacar un pedazo. Si no... Se me hace... Miren. Ahí está. Vamos a servirle... Con un poco de... Ensaladita. Y ya. Y ya mi querido sobrino. Aquí está el... Él. Hola. Hola. ¿Esto qué es, tía? Eso es morocho de dulce. Para el poste. Ay, pruébale como poste. Le puso bastante canela, ¿verdad? Está bueno. Canela. ¿Cómo es? ¿Anil le puso? Sí. No. Clavo de olor y... Y pimienta de dulce. Y... Porque esto está bueno para poste. Claro, pues. Y aquí vamos con el... ¿El plato fuerte? Claro. ¿Y cómo le voy a poner a este plato, tía? En... El mix. Mix de todo. Ya. Veamos ahí qué tal. En el sabor y todo. Ah, qué rico. Qué salida a ese... Ese toque especial. Está bien rico. Es como un tipo de lasaña, pero... Está delicioso. Ajá. Pero no tan laborioso como la lasaña, porque la lasaña es bien laborioso. El queso es el delicio que no lo queríamos. Ajá. Es queso mozzarella. Y con la ensalada pega full. Claro. Entonces... Yo les doy el visto bueno. Un... Un día más. Ya, mis amigos. Esto ha sido todo por hoy. Mis aventureros, gracias por confiar en mí. Gracias por compartir, porque ustedes dan like y también se suscriben en mi canal. Les espero para una próxima, para otro próximo video. Y les estaré compartiendo algunos conocimientos. Chupon, 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 chupon.